Que los niños, Rey, han sido el toque característico de esta noche, no solamente por ponerlos como símbolos del futuro, sino también de ese presente. El pedido de los más pequeños en lo que desean salga en ese documento final en la Cumbre de las Américas, pidiendo ante todo respeto, igualdad, unión y paz. Escuchemos entonces las palabras del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, el presidente de la nación anfitriona de esta séptima Cumbre de las Américas, Panamá 2015. Excelentísimos señores jefes de Estado y de Gobierno de América. Honorable señoras primeras damas de América. Honorable señora Lorena Castillo de Varela, primera dama de la República de Panamá. Honorable señor Ban Ki-moon, secretario general de la Orelación de Naciones Unidas, a quien doy un especial agradecimiento por su presencia en este evento. Honorable señor José Miguel Insulza, secretario general de la Orelación de Estados Americanos, gracias por el trabajo hecho por la OEA. Su eminencia reverendísima cardenal Pietro Palolín, secretario de Estado de la Santa Sede. Su excelencia Adolfo Valderrama, presidente de la Asamblea Nacional de Diputados. Su excelencia José Ayú Prado, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Su excelencia Isabel de Saimalo Alvarado, vicepresidenta y ministra de Naciones Exteriores de la República de Panamá. Su excelencia, señores ministros de Relaciones Exteriores de América. Su excelencia, ministros y viceministros de Estado de la República de Panamá. Su excelencia reverendísima, monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo de Panamá. Su excelencia reverendísima, monseñor Andrés Carrascoz Acoso, nuncio apostólico a su santidad y decano del Cuerpo Diplomático. Su excelencia, jefes de misiones diplomáticas acreditadas en Panamá. Cardenal Serif Lacunza, presente también con nosotros hoy. Señores de los medios de comunicación social, amigas y amigos todos. En nombre del pueblo y del gobierno de Panamá, deseo agradecer su presencia a los jefes de Estado y a altos representantes de los 35 países de nuestro hemisferio, a los dignatarios de países observadores, representantes de organismos internacionales e invitados especiales, que se han dado cita en nuestro país para celebrar la séptima cumbre de las Américas. A todos ustedes y a sus delegaciones, les doy la bienvenida a esta tierra de paz, en el centro de las Américas, que desde hace más de cinco siglos ha servido como ruta. Quiero agradecer a su santidad, el Papa Francisco, por el mensaje enviado a través de su secretario de Estado, el Cardenal Pietro Parolin. Eventos importantes como esta cumbre ponen de manifiesto la vocación histórica a la nación panameña de unir al mundo, como en su momento también lo fueron. La identificación por Vasco Núñez de Balboa de la ruta del Istmo de Panamá para cruzar el Atlántico al Pacífico en 1514. La fundación de la ciudad, Nuestra Señora de la Asunción de Panamá en 1519. La visión de Carlos V de iniciar los estudios de una ruta por Panamá para cortar las distancias entre los continentes en 1526. La celebración de las ferias comerciales de Portobelo entre 1606 y 1739. Así como la inauguración del primer ferrocarril transcontinental de Panamá en 1855 y del Canal de Panamá en 1914. Por eso, ha querido el destino que el Istmo de Panamá y nuestro pueblo sean una vez más punto de encuentro en búsqueda del diálogo, la paz y la unión de nuestro continente. Así como lo viera hace 200 años el libertador Simón Bolívar cuando en su carta desde Jamaica en 1815 escribió Qué bello sería que el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corintio para los griegos. Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de los representantes de las repúblicas, reinos y imperios a tratar y discutir los altos intereses de la paz y de la guerra con las naciones de las otras partes del mundo. Años más tarde, en 1826, el Istmo de Panamá fue sede del Congreso Anfitriónico donde se materializó la idea de Bolívar y se sentaron las bases para buscar la unidad y la integración de los pueblos de América. Hoy, nuestro país sigue cumpliendo ese mismo rol y ratificamos nuestro compromiso de ser un Estado facilitador de entendimientos entre las naciones al servicio de la comunidad internacional con nuestro canal interhozánico, nuestro sistema logístico, puertos, aeropuertos y principalmente el corazón abierto a todos los países del mundo. Panamá es un pueblo amante de la paz que me ha dado la oportunidad de presidir un gobierno comprometido con la transparencia, la rendición de cuentas, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos. Un gobierno que ha consolidado nuestra política exterior de diálogo y consenso basada en nuestra posición geográfica a favor de la paz social, la unidad y el bienestar de todas las naciones. Por eso, para nosotros es un gran honor ser anfitrión de esta histórica cumbre al contar por primera vez con la participación al más alto nivel de todos los países de la región para dar inicio a una nueva etapa en las relaciones hemisféricas basadas en el respeto. Basadas en el respeto de los diferentes sistemas de gobiernos y enfocadas en la solución de los problemas que afectan a nuestros pueblos. Somos diversos, pero no existen en nuestro continente ni las tensiones territoriales ni las intolerancias ideológicas, culturales y religiosas que lamentablemente desgarran y confrontan a pueblos y países en otras partes del mundo. Estoy convencido que en la búsqueda del bienestar de nuestros ciudadanos, los gobernantes estamos llamados a unir voluntades y sumar esfuerzos para combatir las amenazas, los retos y los problemas comunes. Cada día, los jefes de Estado aquí presentes enfrentamos grandes desafíos. La silla que ocupamos trae por sí misma suficientes problemas. El tiempo y los recursos de los que disponemos durante nuestros respectivos mandatos son limitados. Por eso, es importante que el poder recibido de nuestros pueblos sea usado para servirles con toda la fuerza del Estado, dando respuestas efectivas a las necesidades de nuestros ciudadanos. Después de 59 años, los países del continente volvemos a reunirnos en Panamá para abordar los problemas comunes que nos afectan y cómo enfrentarlos con la cooperación de todos. Estamos aquí reunidos para tomar decisiones que aseguren el futuro promisorio de América y definir el rol que nuestros países están llamados a jugar en el mundo como instrumentos de paz, desarrollo, justicia social y equidad. Desde aquella cumbre que tuvo lugar en Panamá en 1956, a la fecha América vivió momentos muy difíciles, siendo el escenario de justas pero costosas luchas sociales en medio de las diferencias ideológicas y la medición de fuerzas entre grandes potencias. Como consecuencia de esta realidad, la región se encontraba muy dividida, atravesando por guerras civiles, confrontaciones entre hermanos y conflictos que cobraron muchas vidas inocentes, entre esas la de Monseñor Oscar Romero, quien el próximo 23 de mayo será beatificado por la Iglesia Católica. En el próximo 23 de mayo será beatificado por la Iglesia Católica en su querido país, El Salvador, por el cual dio su vida. De muy joven, aún recuerdo las palabras en su humilidad antes de ser asesinado. En el nombre de Dios, se los ruego, se los suplico, cese la represión. Fueron sus últimas palabras. En esa época nuestra historia quedó atrás y hoy vivimos en un continente donde prevalece la paz, lo que nos ha permitido alcanzar importantes logros en materia económica y social. El último conflicto de esta época está por terminar. En ese sentido, y a medida que avanza el diálogo de paz en La Habana, vemos con mucho optimismo cómo Colombia va en camino a convertirse en un país modelo internacional para la solución negociada de conflictos armados. Sin embargo, para que todos los países de las Américas podamos dar el salto a nuestras naciones al desarrollo humano pleno y alcanzar el máximo potencial en nuestras relaciones bilaterales, regionales e interregionales, tenemos que ir más allá de preservar la paz en nuestro hemisferio para luchar juntos contra los retos comunes que enfrentamos. Así, fue acordado en el punto 2 de la Declaración de Panamá, suscrita el 22 de julio de 1956, al señalarse que la plena realización del destino de América es inseparable del desenvolvimiento económico y social de sus pueblos, y por lo tanto hace necesaria la intensificación de los esfuerzos nacionales y de cooperación interamericana para procurar la solución de los problemas económicos y elevar las condiciones de vida en el continente. Hoy, luego de casi seis décadas de aquella histórica aclaración, todos los países, sin excepción, a través de diferentes gobiernos, hemos logrado avances importantes en materia económica y social. Sin embargo, aún enfrentamos grandes retos y desafíos, como lo son la desigualdad y el avance del crimen organizado. Para ser efectivos en combatir estos y otros flagelos, mantener nuestro crecimiento y asegurar que llegue a todos nuestros ciudadanos con equidad, hay un solo camino, el de la integración y la cooperación entre los países. El futuro de nuestro continente no solo se debate en foros multilaterales o casas de gobierno, se debate en la vida diaria en nuestros barrios humildes, donde los jóvenes en riesgo deciden si son leales al Estado o al crimen organizado. Estos jóvenes esperan de nosotros, sus gobernantes, que adoptemos medidas concretas para resolver los problemas que los afectan, la desigualdad y la falta de oportunidades, de cobertura educativa y de acceso al agua potable, sanidad básica y viviendas dignas, entre otros. La droga, que representa el vicio y la diversión irresponsable en los centros de entretenimiento de las ciudades modernas del mundo, en nuestros barrios, representa luto y dolor para nuestra juventud, porque la estrategia de lucha contra las drogas y la delincuencia debe ser de dos vías, la prevención y el cumplimiento de la ley. Ha llegado el momento de fortalecer la cooperación interagencial de nuestros países contra el crimen organizado, a través del intercambio de información y mejores prácticas. Espero que este encuentro también sirva para evaluar los flujos migratorios en nuestro continente, donde por nuestros mares, montañas y carreteras se mueven seres humanos, familias enteras buscando mejores días. Comprendemos las motivaciones económicas, sociales y de seguridad que originan los flujos migratorios, pero siempre debemos abordar el tema con un enfoque humano. La prosperidad que vive en nuestro continente no ha sido suficientemente compartida y queremos sea más la población beneficiada para que dicha prosperidad sea duradera. Por eso, el tema que escogimos para esta cumbre es prosperidad con equidad, el desafío de la cooperación en las Américas. Es la hora de unir esfuerzos y fortalecer la cooperación para que todos los países podamos contar con el inventario de proyectos de infraestructura pública que hacen falta para erradicar la desigualdad y la pobreza, mejorando los servicios públicos y garantizando que la riqueza de nuestros países lleguen a sus ciudadanos. Muchas veces queremos ver asuntos externos como la causa de nuestros problemas, cuando el problema y la solución, en la mayoría de los casos, está dentro de nuestras fronteras. Nuestro gran desafío es enfocar la cooperación para dotar a los gobiernos de turno de las herramientas y recursos necesarios para que durante nuestros respectivos mandatos logremos avanzar lo más que se pueda en la consecución de las metas de Estado que nos hemos trazado. Estamos cada día más cerca de una América en paz, una América en busca de su unidad, solidaria y respetuosa de los diferentes sistemas de gobierno, con países más integrados y mejor coordinados en la lucha contra el crimen organizado y cooperando a todos los niveles para erradicar la desigualdad y resolver los problemas que afectan a nuestros pueblos. Un continente donde los países siempre recurren al diálogo para la solución de las diferencias que puedan surgir y donde se respetan, defienden y promueven los derechos humanos de todos sus habitantes. Una América integrada que nos ayude a consolidar el crecimiento económico que experimentamos y a convertirlo en desarrollo humano y social sostenible con equidad para todos nuestros ciudadanos. Esa es la América por la que tenemos que seguir trabajando y la que todos los mandatarios aquí presentes estamos llamados a seguir construyendo. Un mundo que vive momentos difíciles se beneficiará mucho de los esfuerzos que hacen nuestros gobiernos para la consolidación de la paz en las Américas. Esta es la mejor forma de aportar al equilibrio en nuestro planeta. Panamá está comprometida con esos esfuerzos y hoy ratificamos nuestra firme voluntad de contribuir al diálogo y la convivencia pacífica entre todos los pueblos hermanos en las Américas. Estoy seguro que los jefes de Estado y de Gobierno y altos representantes aquí reunidos compartimos todos esa visión. Señoras y señores, jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, el gran reto que tendremos en estos días es dejando las diferencias coyunturales a un lado, buscar los puntos de convergencia que nos permitan luchar unidos contra la desigualdad, la falta de oportunidades y la delincuencia. Para así dejarle a las futuras generaciones una América unida, segura y próspera. Y poder así ser recordados como hombres y mujeres de Estado que escogimos la paz y el bien común como el único camino a seguir. Les invito a que en el marco de la presente cumbre avancemos hacia el establecimiento de una ruta para escribir juntos la historia de 35 mandatarios que lideramos más de 900 millones de hombres y mujeres a una época de paz y prosperidad con equidad en nuestro continente. Y contribuimos a la paz del mundo luchando por el bienestar de todos nuestros ciudadanos. Felicito el coraje y la voluntad de los jefes de Estado y de los gobiernos que han dejado a un lado sus diferencias históricas en busca de acercamientos que traerán mejores días para sus pueblos y nuestro continente. Nuestros antepasados vinieron de Europa, África, Asia, por motivos de fe y en búsqueda de un mejor futuro. Y junto a nuestros pueblos originarios construyeron este hermoso continente, América. La mejor forma de honrar la memoria de estos hombres y mujeres es sentar bases firmes para que las futuras generaciones puedan vivir en paz. En un mundo donde la intolerancia y el terrorismo al que todos estamos llamados a combatir siguen ganando terreno, tengo fe en los mandatarios presentes. Y en nuestros pueblos que de esta cumbre nacerá una luz de esperanza que no solo iluminará nuestro continente, sino que irradiará a las otras partes del mundo enviando el mensaje que América está unida y sus gobernantes estamos comprometidos con la paz social en nuestros países, con la paz universal y la seguridad internacional. Avancemos unidos a trabajar por esa prosperidad con equidad para todos los ciudadanos de nuestro continente y así dar paso a la llegada de un nuevo día, el día que todos los hombres volverán a ser hermanos. Que Dios bendiga a nuestro continente y al mundo entero e ilumine a quienes tenemos la responsabilidad de conducir a nuestros pueblos a una nueva era de paz, prosperidad y equidad. Muchas gracias. Son las palabras del presidente Juan Carlos Varela durante este acto inaugural de la séptima cumbre de las Américas, Panamá 2015. El exhorto a que de estas sesiones se fortalezca aún más la América toda, Norte, Centro y Suramérica. Las 35 delegaciones que representan a los diferentes países que componen el continente americano presentes en este acto inaugural, cuyas palabras de apertura acabamos de escuchar en voz del presidente de la nación anfitriona. Hablamos de Juan Carlos Varela. En esta gala que tiene lugar en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa, donde también escuchábamos más temprano las palabras del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, del secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, quien dio a conocer un comunicado firmado por el Papa Francisco. Es una gala que marca el inicio de las actividades oficiales de la cumbre de las Américas. Actividades que a su vez estuvieron precedidas a lo largo de esta semana por foros y cumbres paralelas a este evento de mandatarios que se va a extender hasta el sábado, durante viernes y sábado. Numerosas expectativas se centran en torno a esta cumbre de las Américas, por cuanto es la primera vez que Cuba asiste a un evento de esta categoría. También el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se hace portador de los más de 13 millones de firmas que instan al gobierno del presidente Barack Obama a que derogue el decreto imperial que desde el pasado 9 de marzo planteaba que Venezuela era presuntamente una amenaza para el país del norte. Aunque durante las jornadas anteriores, el propio presidente Obama se retractó diciendo que ni Venezuela representaba una amenaza para Estados Unidos, ni lo inverso, Estados Unidos tampoco representa una amenaza para Venezuela, lo cual evidentemente ha generado una polémica en el contexto de esta cumbre de las Américas. Y de eso le estará ofreciendo detalles nuestra señal informativa de América Latina, Telesur, presente en Panamá a través de nuestros corresponsales y enviados especiales a esta cumbre de las Américas. Ustedes pueden seguir los pormenores del desarrollo de esta cumbre, de su séptima versión, a través, por supuesto, de nuestro portal de Internet, www.telesurtv.net, y también lo hace a través de la cuenta oficial de Telesur, arroba Telesur TV, siguiendo también a nuestros enviados especiales que están haciendo todo el trabajo de cobertura periodística y el análisis oportuno de la cumbre de las Américas, prosperidad con equidad, el desafío de la cooperación en las Américas. De esta manera se inaugura de manera oficial este histórico encuentro que recibe por primera vez a Cuba en el seno de esta organización, de este debate con la presencia de los jefes y jefas de Estado en esta cumbre que tiene como anfitrión en esta oportunidad a Panamá, la ciudad de Panamá en el centro de convenciones, justamente a Tlapa que reúne a estos mandatarios. La expresión cultural que no puede faltar también para mostrar esa diversidad con la que cuenta Panamá. Ya lo saben, nosotros presentes a través de esta su señal informativa para ofrecerle minuto a minuto de las actividades, tanto la inaugural como las sesiones a las cuales tengamos acceso la prensa. Y en torno a esta cumbre de las Américas, tenemos imágenes que dan cuenta de un hecho ya catalogado de histórico entre Cuba y Estados Unidos. Sucedió previo a lo que está aconteciendo en estos momentos, la inauguración de la séptima cumbre de las Américas en Panamá. Vamos a brindárselas de inmediato. Son fotografías a través de las cuales usted puede observar uno de los momentos más esperados, el saludo entre el presidente de Cuba, Raúl Castro, y de Estados Unidos, Barack Obama. Eso será muy en breve. Manténgase junto a nosotros. Ahí vemos la representatividad cultural también de Panamá, los trajes típicos, la cultura, la tradición. Es el legado cultural e histórico en la representación de los niños, el futuro y el presente del mundo, de Latinoamérica, de América Unida, el hemisferio reunido en esta cumbre de las Américas, en su séptima versión, portando las banderas de los representantes y jefes de Estado que se han dado cita a esta cumbre, por supuesto en una manera de bienvenida y de la representatividad que hacen al hemisferio en esta cumbre de las Américas. Así se desarrolla este acto inaugural que ha sido oficialmente inaugurado por el presidente Juan Carlos Varela como anfitrión de este encuentro. Con los mensajes de paz, igualdad, inclusión y por supuesto ese deseo de la unificación de la región se ha llevado a cabo este acto inaugural expresado a través de los discursos emitidos por las diferentes personalidades que han hecho uso de la palabra en el mismo. Lo ha hecho también el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Miguel Insulza, quien también hizo un llamado justamente a esa integración y a esa paz. Esta canción, que se ha vuelto también un ícono a lo largo de América Latina y el mundo, el himno por la paz. Así lo cantan los niños, a través de sus voces, para que se escuchen en todo el hemisferio, que forma parte también de este acto inaugural desde la ciudad de Panamá. Una transmisión en directo que usted puede apreciar a través de la pantalla de TeleSum. El cantar sueña cantando Vive soñando en nuevos En el que los hombres Volverán a ser el malo Si en tu camino solo existe la tristeza Y el canto amargo de la soledad completa Ven, canta, sueña cantando Vive soñando en nuevos En el que los hombres Volverán a ser hermanos Ven, canta, sueña cantando Vive soñando en nuevos En el que los hombres Volverán a ser hermanos Así se ha desarrollado entonces este acto inaugural desde el centro de convenciones En la ciudad de Panamá Con la presencia de los jefes Y jefas de Estado Del hemisferio Que se reúnen por primera vez En esta cumbre de las Américas En su séptima versión Prosperidad con equidad Del desafío de la cooperación En las Américas Panamá así Desarrolla este encuentro Donde varios temas Están sobre la mesa Entre ellos Ya se lo decíamos Cuba solicitará El levantamiento De ese bloqueo Venezuela El respeto a la dignidad Y soberanía De su nación Y por supuesto El presidente Evo Morales También clamará Una salida Al océano Pacífico A través del diálogo Ahí están los jefes de Estado Dentro de las actividades Que tienen Planteadas Para esta jornada Está justamente El también participar De una cena de Estado Ofrecida por el excelentísimo Señor Juan Carlos Varela Presidente de la República De Panamá Y su esposa La honorable señora Lorena Castillo de Varela La primera dama De la República Donde también serán recibidos De manera protocolar Dándoles así La bienvenida Al país Y dando también Parte De estas actividades En el marco De esta séptima cumbre De las Américas Así ha concluido Este acto inaugural Este acto preparado Justamente Para el inicio De este debate Que se iniciará En estos días Y que mañana En realidad Será el debate Entre los jefes Y jefas de Estado Que participarán De este encuentro Rey Finaliza entonces Esta actividad Inaugural De la séptima cumbre De las Américas De las Américas